¿Hidratas tu piel a diario? Recuerda que existen factores ambientales que alteran nuestra piel, aumentando la sensibilidad. Y no basta con una simple hidratación. Por ello, os proponemos Euterine Loción Corporal, que además estimula el pH óptimo de la piel. Incluyen en su formulación Dexpanthenol, que ayuda a regenerar la piel. Es apto a partir de los 3 años y proporciona una hidratación de 24 horas. Llévatelo ahora con un 20% de descuento en nuestra web.